Guadalajara Guadalajara aquí estoy para ti Dame la mano y llévame hacia ti Hay tantas cosas que te quiero decir Guadalajara aquí estoy para ti No hay lugar que te pueda igualar Para volar hay que caminar No hay lugar que te pueda igualar La música flota sobre el mar Llévame a chapar, a nadar junto a ti A la glorieta caminar dentro de ti Hay tantas cosas que te quiero decir Guadalajara aquí estoy para ti No hay lugar que te pueda igualar Para volar hay que caminar No hay lugar que te pueda igualar No hay lugar que te pueda igualar La música flota sobre el mar Guadalajara aquí estoy Hoy Para ti y para mi Para ti, para mi Para ti y para mi Para ti y para mi, para ti ¡Gracias!